hola bueno hay viento pero no importa estamos en el cementerio de balcarce nada acá nada vinimos a una escapadita de costa vinimos a esto y bueno a joder justo hay gente que viene bueno te voy leyendo voy con esta a ver si el pibe que me gusta no me responde hace un mes que hago nada ya está nada no hay que hacer nada te responde no te responde no puedes hacer nada a muy poco de ya ser un acosador claro que vas a hacer si alguien no te responde no haces nada creo que tengo parásitos y estoy todos los días viendo mi caca de cerca porque cree que tiene parásitos aparte no dice que sería ver la caca de cerca la pones en un telescopio así de cerca no hacerle unos binoculares necesito que mi novio consiga laburo harta de ser sostén del hogar y pobre separate o dale una deadline tipo mira si no conseguís laburo dentro de tres meses te voy a pedir que por favor dejemos de vivir juntos y eso eso no vivas más con él no puedo tomar agua porque toma igual pero estos son problemas de un niño de 12 años y bueno el chongo tóxico es mi problema no hay laburo son como dos problemas en una cápsula en una cápsula de problemas y bueno no hay laburo que problemas mejor el chongo toma tanta merca no se le para una bronca no 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 salgan con gente que toma tanta polio a mi vieja los chupapijeros de metro gas le están cobrando de más y no encuentra los comprobantes que complejo esto es complejo porque cómo luchas contra una institución tan grande como metro gas como el sur servicios no no sé la fantasía porteño es poner una bomba corte relato salvaje sí la fantasía del porteño es darín sí yo me pego dos duchas calientes por día darín representa muy bien al porteño por eso lo aman tanto sí choque el auto de mis papás me doblé el tobillo yeso no aprobé el ingreso a la facu todo hoy bueno menos mal que te lastimaste cosa de que tus viejos no piensen que saliste impune de tal cosa y mejor que desaprobaste lo de la facultad porque no vas a poder empezar o era bueno no sé chicos de hecho que el auto a mis viejos que es una cáncer de toto ferro bueno hago otra cosa bueno las fechas son estas la vecina se quejó de que dejé sucia la terraza ya limpie pero me da pánico abrir su whatsapp porque millenial no sé está buen whatsapp para lidiar con cosas que antes tenés que hacer en persona claro justamente pueden hacer abrir whatsapp igual a veces también me da miedo abrir ciertos mensajes mi hermana literalmente contagió a toda la familia de piojos arrancamos bien el año hay una pastilla tipo de como los perros y gatos que si te la pasas y te haces un tratamiento no lo tenés más pero tenés que pasarte un peine fino y un tratamiento tipo un mata 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 se me cayó medio techo en la cabeza ayer hoy mucho reposo como hago para pasar el tiempo dormí dormí mira películas a no estaría saber qué techo si es el del laburo podés denunciar ahí sí fijate si puede sacar plata a cambio yo siento que es el de la casa ahí no sé quién soy me puse en pareja la mayoría de las personas igual no sé qué es no saber quién es no tiene ganas de ponerse en pareja para si se puso en pareja porque a veces también la presión de estamos cogiendo así tanto basta basta porque después están todos del orto con mal humor y hay que fumarse uno se los tiene que fumar hay aprender a estar solos para poder mandar todo el mundo a la mierda exactamente no sé si es piojoso pero tengo que arrancar la zico y me da miedo que me juzgue y te va a juzgar para eso pero está bien o sea es una jugada profesional hay que ser honestos y ya si mientras sea tipo no digas hay como como cueros cabelludos no y si comes cueros cabelludos tenés que ir en cana como corresponde si andan canas y como es cuellos cabelludos cuellos con cabellos la come cuello la come cuello peludo quiero ir al gym pero la vergüenza por ser principiante y gorde me paraliza a la puta madre a nadie le importa eso tipo es un gimnasio a nadie le importa anda uno medio no vayas a uno de esos que son como cadenas claro no vayas a cadenas anda uno más de barrio y la gente siempre se quiere sacar fotos a ella misma en el gimnasio no te están mirando a vos nadie está mirando a vos en el gimnasio más que perder el miedo a mostrar el cuerpo hay que perder el miedo a me están mirando no como porque no todo bien y si alguien te mira le decís te amo o le haces alguna cosa de loquito esto es terrible le pasé fotos de mis tetas a un chico y al rato subió historia con mi ex y sus amigos terrible que divertido igual no o sea no es divertido siento que es cofradía de y no sé bueno ustedes cuando mandan fotos de las tetas traten de que sea una gran foto de tetas y sepan que en algún momento quizás se puede distribuir una persona sí pero pero es que es incomprobable boludo o sea cuando vos pasas una foto medio en bolas sabes que hay un porcentaje de que eso se distribuya entonces que sea una gran foto tengo la cocina llena de cucarachas no las cucarachas no se van cuando estás vos solo sea tipo llamar a alguien necesitas ayuda amiga necesitas un profesional del asesinato y si te dice tipo es como un tratamiento hace el tratamiento me quiero coger a todo el mundo pero no quiero cagar a mi pareja de nuevo y tampoco sé si me quiero separar si no quiere abrir la pareja ahí hay una compatibilidad de deseo entonces vas a tener que separarte eventualmente cuánto tiempo la vas a sostener sin cagarlo o restringiéndote tu propio deseo sepárense cuando hay una incompatibilidad de deseo sepárense tengan huevos pelotudas porque después querés cogerte con el culiarte una persona otra y no te la puedes culiar y no es nada más eso te va gustando menos tu pareja siento que si te prohíbe hacer cosas como si haces todo en pos de no lastimar a tu pareja tu pareja te la termina bajando hasta el piso hace dos días que no como por decisión tenés un coso verde acá en el diente no me digas te juro quizás no se vio no para hace dos días que no como y no sé pero por qué porque tomas merda que querés ser anoréxica o roben acá hay algo tremendo le pagué a un amigo un trabajo desapareció un mes volvió de la nada dijo que estaba deprimido le pedí el laburo lo hizo de mala gana y me bloqueó toma cocaí es de cocaína mano eso la gente le perdió el miedo a la boludo siento no puedo creer que tenía un verde boludo engarchando con un amigo se pone tierno y después marca friendzone y bueno si acentúen se pone tierno claro bueno pero cada uno tiene su forma de coger distinta no significa nada claro él entendió la perfo por ese lado claro capaz flashe a marimar tipo primera vez de marimar y empiezo mi primer año de facu y me tengo que leer más de 400 páginas para el ingreso vos quisiste eso vos te metiste ahí eso no es un problema se me paspó la canaletti por usar tanga hay una crema muy buena que se llama doctor selby es uruguaya pero se consiguen las farmacias o en mercado libre también la puedes conseguir que es muy buena es tipo regeneradora nivel se te cae un dedo te pones eso y al día siguiente tienes un dedo nuevo aún me da vergüenza que se me noten los pezones no lee está bien al pedo al pedo amiga libera el pezón fride neple tengo mucho pero mucho miedo a volar en avión y hoy viajo a nauquén a buenos aires ayuda son repocas horas mira el vídeo del chabón que estaba en nepal adentro del avión que está haciendo un vivo y de golpe fuego son pocas horas nada lo vas a superar son pocas horas eso es lo importante como que es pocas horas no ten pastillas son pocas horas no es más probable que choques a que el avión sé quién me contagió herpes y todavía lo sigo viendo pero le dije me parece que no le dijo me contagiaste herpes pero en plan chiste y no aprovecha un momento en que se haga algo mal y que se haga como el bueno y decirle tipo ah bueno pero me contagiaste herpes de última claro vos tenés una re ficha o si no también le puedes decir sabes que te tengo conmigo para siempre porque me contagiaste herpes la concha tu hermana y eso le decís y después lo besas para que no entienda nada me gusta un chico que me tiraba onda y cuando le dije me dijo que es paqui todos confirman que me tiraba sí bueno obvio hay gente que quiere estriquear pero no quiere tirar bomba entendés es como gente que se hace la linda como que le gusta disfruta esa posición y eso está bien también no todas las las coqueteos terminan en una acogida que se pudran que sabe que tiene como un nivel de hegemonía alto no darles 5 de bola si es una persona muy linda y si hace la linda no hay que darle sobre todo si es un psicópata que como que está buscando eso y aparte la gente linda lo que tiene es que lo tiene todo muy fácil eso entonces se les desconfigura la mente cuando de repente yo no le doy pelota a alguien que es lindo como cuando me habló miley sainz amiga quiero humitas pero no consigo choclos no bueno basta que usen otra otro coso otra fruta no bueno una legume cualquier cosa una legumbre un grano de mister pomper pimples como era pimple popper mis ten papas de pavampi usa esos granos son mejores muy posible que sea un lipomas y ayer estábamos viendo una que tiene una teta abajo de la teta parecía realmente un teratoma viste la gente que tiene una pelota de carne y dientes y uñas a veces que era un hermano que se comió cuando era feto si arre no no sé un bulto entonces bueno voy a hacer ver este bulto y te lo abren y es un teratoma que es un tipo de un tumor peligro como me quedé en que puede reemplazar el choclo me quedé en esa se hay que como otra cosa chicos arvejas en panada de arvejas que horror la que me gusta subió una historia en un telo con otra y se me rompió el corazón y bueno si no hay que darle tantas bolas las cosas y menos las cosas de una culeada que la verdad no importa tanto quiero cursar de noche y mi mamá no me deja porque dice que me van a matar te vas a querer matar si cursas de noche no puede ser ningún plancito después pero porque porque te van a matar y en la noche la inseguridad porque le encanta salir de noche a tu mamá eso lo voy a resolver bueno listo chau se van después de bueno listo ya está terminamos hasta ahí que terminamos ahí síganme mis mierdas que son estas les mando un beso gigante tontitas hermosas lindas preciosas teratomas hay teratomas bueno era eso lo del pimple poppers teratomas no sé qué es teratomas un tumor besos